Nosotros, como siempre hacemos, conformamos una delegación negociadora que planteó una serie de condiciones, en este caso al gobierno, para aprobarlas y no eran maximalistas. Nosotros estábamos dispuestos a hablar de absolutamente todo y desde el primer momento se nos dijo no nos podemos mover, sobre todo por una parte de este gobierno. Nosotros nos negamos, después de diez años defendiendo esto, nos negamos a comprar el relato de, mira, es que es lo menos malo de entre todo lo malo. Sobre todo porque eso puede llegar a colar cuando no hay alternativa. Tú dices, bueno, mira, realmente es que no hay alternativa, pero si tú tienes los números en el Congreso para mejorar algo tan importante que afecta tan directamente a la vida de la gente como su trabajo, tienes que intentar mejorarlo. Pero es que su postura de ayer, perdóname que vuelva a interrumpirme, suponía empeorar la vida de la gente con respecto al 1 de enero. Pero es que creo que trasladar la responsabilidad a aquellos que queríamos mejorar esta ley y decir, no, mira, hoy es que por tu culpa va a volver la reforma laboral del Partido Popular. La mejor manera de que no vuelva la reforma laboral del Partido Popular es no plantear una reforma que le gusta al Partido Popular, porque el Partido Popular se llevó a plantear la abstención en todo esto. Y no lo digo yo, lo dijo Almeida, que luego tuvo que matizar sus palabras. Gracias. Gracias.